¡Vamos todos! ¡Y bajen bailando! ¡Bajen bailando! ¡Bajen bailando! Vuelta a la izquierda ¡Bajen bailando! ¡Yo puedo, tú puedes! ¡Todos podemos gritar! ¡Uy! Salten de costado Salten, salten, salten Vuelta a la derecha Salten de costado Salten de costado Salten, salten, salten Vuelta a la izquierda Salten de costado Toquen los piecitos Toquen los piecitos Vuelta a la derecha Toquen los piecitos Toquen los piecitos Toquen los piecitos Vuelta a la izquierda Toquen los piecitos ¡Yo puedo, tú puedes! ¡Todos podemos gritar! Y ahora más despacio Ahora más despacio Ahora más despacio Como congelados En el piso Levanten la rodilla Levantenla conmigo Como un árbol Levantenla conmigo Ahora cierren los ojitos Cierren los ojitos Cierren los ojitos No se muevan No se muevan No se muevan Ahora abran los ojitos Abran los ojitos Bajen la rodilla Salten y siéntense ¡Yo puedo, tú puedes! ¡Todos podemos gritar! ¡Sí! ¡Todo es zilusos! Chao ¡Sin here! ¡Los sid권! ¡Ajúr, ahí! ¡Jump! ¡Other way! ¡Tú no hay! ¡Tú no hay! ¡Tú no hay! ¡Tú no hay! ¡Touchy toes, touchy toes!